Hoy tenemos un gran conocedor del Perú, Luis Taiz. Luis Taiz es sociólogo con un posgrado en la Universidad de Lobaina, en Bélgica. Se ha desempeñado en la política peruana, fue ministro de desarrollo territorial con el presidente Toledo. Luis Taiz conoce muy bien a Colombia porque fue el jefe del PNUD acá, en épocas en cuando estábamos arrancando todo lo que serían los procesos de negociación que terminaron años después de un proceso largo en La Habana. Y queremos hablar con Luis hoy, si se lo puede animar, sobre el Perú. El Perú, que es un país tan cercano a Colombia y que hemos tenido en estos años unos recorridos con afinidades y diferencias. Entonces, ante todo Luis, gracias por aceptar esta invitación para conversar. Yo creo que lo primero es que nos presentara rápidamente cuál es el proceso que lleva a la situación que hoy vive el Perú en términos básicamente políticos. Es decir, la elección que se configuró la semana pasada y que ya dio un ganador en el profesor Castillo. Para hacerlo breve, creo que luego de la deuda la economía de mercado se instaló. La economía de mercado no ha generado las expectativas que todos tenían, ha generado mayor pobreza, no ha cambiado el modelo de producción nuestro y en tercer lugar ha generado una serie de disparidades muy grandes con un efecto demostrativo de diferencias enormes. La pandemia ha puesto al descubierto toda esta situación al ver que la economía de mercado y este gran crecimiento que tenía mi país, pues no tenía hospitales, no tenía suficientes camas, no tenía un sistema de salud bueno, no tenía un sistema educativo. Las redes no llegaban sino en las zonas urbanas de mayor demanda, las redes sociales y el internet. Y luego estábamos en un proceso de corrupción. Como tú sabes, la corrupción a nosotros nos ha marcado muchísimo. Todos los presidentes nuestros están presos. Todos. Eso te da una idea de lo que... O sea, eso te da dos cosas, ¿no? La primera, la corrupción que hace en Quistó en la política peruana. Y la segunda, que bueno, ha habido un sistema de justicia que más o menos ha tratado de poner en evidencia todo esto y ha generado estas condenas, digamos, en el sistema judicial. Vemos ahorita que una de las candidatas que está disputando la elección en el Perú tiene problemas de corrupción muy graves y este lunes van a mirar si es que le quitan, vuelve a la cárcel o no. Entonces, como tú comprenderás, es poco bueno, digamos, internacionalmente para un país que su primera magistrada, ¿no es cierto?, sea, esté con condena, próxima a una condena por corrupción. Pero bueno, esto entonces ha generado que, de otro lado, se hizo una reforma política en el cual en el Perú todo el mundo quería tener un partido. Imagínate que participaron en la elección 16 partidos. Es un poco Colombia después de la Constitución del 91, creo que también llegaron a haber, tal vez, 16 y 17 son fuerzas políticas. Entonces ocurre que, yo creo que, como decía alguien, todos quieren tener, aunque no saquen ni 0.2% del voto, todos quieren ser candidatos a presidente para ponerlo en su currículum Dita, que fue candidato a presidente, ¿no? Y pueden poner este, aspirea, poner la lista de lo que han aspirado como parte de la hoja de vida. En Colombia también sucede. Pero en realidad vimos que, de un lado, estaban los distintos partidos de derecha, ¿no es cierto?, o los partidos que han estado contaminados con la corrupción, como el APRA, la democracia cristiana. Los viejos partidos. Los viejos partidos. Los viejos partidos. Y de otro lado, teníamos, pues, a la izquierda, que fue separada, no junta. Los tres, cuatro partidos de izquierda mayoritarios en el país fueron cada uno por su cuenta. Y eso me hace recordar mucho una cosa, que cuando yo estaba en el primer año de letras en la Universidad de San Marcos, teníamos los comunistas, pero no solamente los comunistas, sino los comunistas que eran de Albania, los de Moscú y los de Beijing. Y los de Albania se dividían entre los del primer año de letras y los del segundo año de letras. Todos querían ser líderes, ¿no? Y eso ha demostrado siempre cómo se quiebra la izquierda, ¿no? Por los apetitos personales o por un exceso de rigidez mental, ¿no es cierto? Entonces, exactamente, el dogmatismo. Entonces, de estos cuatro partidos, había uno de ellos, que era de un gobernador regional, que de una zona andina, de una de las zonas andinas del país, Junín, en la ciudad capital de Juancayo, que es un médico, y este señor, que también tiene condenas por corrupción y que probablemente vuelva a la cárcel, se dio cuenta que él estaba prohibido para poder concursar, porque si tú tenías condena firme, no podías concursar para presidente. El caso de la señora Fujimori, ella no tiene condena firme todavía, ¿no? Pero ha pasado casi año y medio en la cárcel ya. Entonces, en el caso del señor Cerro, sí tenía condena firme. Y entonces, y digo tenía, porque hoy día un juez le otorgó un habeas corpus para poder salir y poder tener nuevamente derecho. Y este juez, es como si, en lugar de tratarse el tema en Bogotá, o en Cali, o en Medellín, se trata en apartador. Un juez de apartador hace eso. Me explico. Entonces, como él no podía, entonces buscó a alguien. Y este alguien que vino, se llamaba, era un profesor de primaria, de la escuela primaria, que fue jefe del sindicato de los maestros. ¿Jefe del sindicato nacional o de Junín? Nacional. Nacional. Y el SUTE, es lo que se llama, así se llama el sindicato unido de trabajadores de la educación pública. Ese es nuestro FECODE en Colombia. Exactamente. Entonces, ellos decidieron postular a este señor, que además venía políticamente de Perú Posible, del partido Perú Posible, al cual yo era secretario general. ¿No es cierto? Después que terminó el gobierno de Toledo, yo fui secretario general de ese partido. Y él era el secretario en Cajamarca. ¿Sí? Entonces, que es un secretario provincial. ¿Ya? Y él, hasta el 2017, esa ha sido su cantera política. Y su única cantera política. Es una persona católica. Es una persona que... Practicante. Y aparentemente, pues, tiene una familia constituida. Hijo, señora, qué sé yo, sin mayor tema. No tiene ninguna denuncia de corrupción. Y es el que participó por el partido este que se llamaba Perú Libre. O sea, que tiene un perfil, digamos, de una persona muy conservadora. Bueno, no porque al estar en el sindicato de trabajadores del Perú, es un sindicato de izquierda. Es la lúbica, sí, sí, sí. Y ahí hay varias tendencias, ¿no? Sí, pero hay un poco la idea de que es un marxista. Él no es un marxista. Él estaría por la estatización de la economía, cosas de esas. Bueno, yo no creo que el señor ni siquiera haya estudiado a Carlos, haya leído a Carlos Marcos. Entonces, pero, quien ese era el dueño del partido, en ese entonces... El médico. El médico, ese sí. Y ese ha estado metido en cuanta cosa hay, en Sao Paulo, en Cuba... Bueno, Sao Paulo, todo eso. Uno puede decir que en torno al maestro presidente se va constituyendo un grupo asesor serio o todavía es una gran incógnita de cómo, quién es y con qué dirección va a gobernaría. El maestro todavía no es presidente. El maestro ha sido declarado con el 100% del procesamiento de las actas, de la oficina del gobierno electoral, ¿no es cierto?, que ha ganado por 44 mil votos. Pero aún hay pendientes un número determinado de actas de votación que han sido reclamadas por el fujimorismo y que están en estos momentos siendo consideradas en el Jurado Nacional de Elecciones, que tiene dos niveles. Uno que es el Jurado Electoral Especial, que es el primer nivel, digamos, y ahí entra esto. Y el otro, y si ahí no te gusta la resolución que ellos dieron, pues apelas al Jurado Nacional de Elecciones, cuyo ya, cuyo, cuya, es, es, es dirimen, totalmente. Entonces, y aquí hay un problema serio y es que había en el reglamento de la elección que, si tú no estabas de acuerdo con lo que pasaba en una, en, en, y con algunas actas, podías reclamar y te daban hasta, si la elección era el domingo, hasta el día miércoles a las ocho de la noche para presentar esto. Entonces, este, había, hay todo un lío sobre si eso es justo o no es justo. El tema que yo siempre he dicho es que no importa si es justo o no es justo. O sea, eso es y estaba en la, en la, en la, estaba establecido, estaba establecido y yo lo acepté cuando decidí participar, ¿cierto? No es que porque yo perdí, entonces yo no... No me cambian las reglas porque no me siguen. Ole, ¿qué, qué, qué, qué es lo que expresa políticamente la, la posible elección o poder o la gran votación de Castillo? Hoy día yo, hoy día... No modernizado. Yo creo que lo que va a expresar finalmente es lo que la gente que termine trabajando con él va a hacer, su origen, de qué origen va a ser. Por ahora se han metido allí algún grupo de izquierda, de izquierda democrática que se le llama aquí en el Perú a los caviares. ¿Los qué? Los caviares. Ah, ah, la gauche caviar. Sí, sí, sí. La gauche caviar, exactamente, ¿no? La intelectualidad... Que no se gusta de pueblo. Ya tienen un presidente que es el actual presidente Sagasti, es de la gauche caviar. Ah, de la gauche caviar. Ya. Y bueno, y esta señora Mendoza, esta señora Mendoza, que es la que tuvo una actuación importante en la elección pasada cuando se eligió a PPK, al señor Kuczynski, ¿no es cierto? Ahora no ha tenido una buena elección, pero está ahorita, digamos, se ha metido allí para sacarlo a Castillo de la cosa de Serrón. Porque Serrón preparó un plan de gobierno que más o menos había una segunda reforma agraria, se iba a nacionalizar todo, más o menos, y es la clásica receta... La clásica, la clásica propuesta de izquierda. No, pero es que es la clásica receta de la izquierda del siglo pasado. Por favor. Sí, sí, sí. La izquierda moderna está en otra cosa. Sí, 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 sí. ¿No es cierto? Entonces es muy importante remarcar. Importante es la aclaración, importante es la aclaración. ¿Ya? Entonces, este, eh, trasnochado. Entonces, obvio, pero hay que tener en cuenta que con eso, con eso, él sacó 14% al ganar la primera vuelta. No, perdón, 16%. ¿Y entonces qué fue lo que lo disparó? Ah, no, con eso se va a una segunda vuelta y quien ganó con, y quien ganó entre los otros partidos fue la señora Fujimori, con 13%. Entonces, estos dos se están concursando con una minoría inicial de votos. Sí, ambos son unitarios. Y la segunda vuelta, como tú sabes, hay que sacar más del 50%, sí o sí, porque son solo dos los que participan. Sí, sí, sí. Oye, y en esas elecciones no hubo un centro que se presentara, una posición que estuviera ni con el fujimorismo, ni tampoco con esta izquierda truculodita, podríamos decir. Hernando de Soto, ¿qué jugaba ahí? Ah, Hernando de Soto. Sí. Hernando de Soto jugaba a Hernando. Hernando de Soto, un capítulo aparte, para otra conversación. Y Hernando de Soto, sí, Hernando de Soto, la verdad es que después de su, entre comillas, hallazgo de que los pobres no tienen propiedad, ¿no es cierto?, y que todo es legalizar la propiedad de los pobres, no tienen ningún aporte real. Es cierto, es un gran, es un gran vendedor de imagen, y entonces se ha metido en los círculos de Estados Unidos, y de ahí lo han catapultado, qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que demostró que tenía muy poca capacidad de hacer un planteamiento y de tener una visión del país, porque lo que en este país falta es políticos con una visión de país. Aquí hablan de ideología, no hablan de una visión del país. No, estamos esperando a convergencia ciudadana. Y sí, porque en realidad nosotros creemos que se acabó la política, se acabó la ideología. Aquí ahora tenemos los mismos problemas que tenemos desde que empezó la república. Y agudizados, porque como el mundo ha cambiado, hay nuevos derechos que los ciudadanos tienen que tener que no los tienen. O sea, no tienen ni los antiguos ni los actuales. Y a eso, ¿cómo resolvemos? ¿Con ideologías? No. Tenemos que resolverlo con las maneras modernas de resolver las cosas. Yo te digo, nuestra industria, la tuya y la mía, ¿no es cierto? Está, si volvemos al ejemplo de la producción industrial, ¿no es cierto? La tuya y la mía están produciendo máquinas de escribir mecánicas. Y lo que tienen que producir hoy día son computadores de quinta generación. Y seguimos haciendo lo que hablábamos ahora, economías extractivistas. Seguimos viviendo de la riqueza natural que se saca y no se repone, ¿cierto? Oye, te hago una pregunta. En todo esto, ¿una clase media peruana dónde queda ubicada? La clase media peruana que se ensanchó durante todos estos veinte años de crecimiento, sin ninguna duda, porque hubo empleo, ¿no es cierto? Hubo más empleo y por lo tanto se ensanchó. Yo diría que ha tomado alianza básicamente con el sector fujimorista. Básicamente con el fujimorismo. Y es por un conservadurismo, yo diría que más por un temor. Sí, una... Antilotro, ¿cierto? Exactamente. Eso sucede mucho. Entonces, ¿Castillo representa de alguna manera ese mundo campesino, andino, indígena, que no ha logrado como acceder a estos impulsos de modernidad? ¿O es simplificar demasiado el cuadro? No, no. Yo creo que es el núcleo del cuadro. Es ese. Claro, porque no hay hospitales en las provincias rurales, no hay hospitales en las provincias andinas o en las provincias amazónicas, no hay hospitales. Las escuelas son mínimas, la educación es pésima, no hay vivienda, no hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay seguridad ciudadana, no hay internet. Es el Perú abandonado. Exactamente. Y si tú miras el mapa, el mapa de la elección, dónde ganó Castillo y dónde ganó Fujimori, te vas a dar cuenta inmediatamente que donde ganó Castillo coincide con las zonas de pobreza y más desposeídas del país. Son dos Perús, dos Perús. Ahora, yo personalmente creo que Castillo no va a resolver eso. Eso te iba a preguntar, ¿qué puede uno visorar? ¿Qué puede suceder en este país? Ambos, ninguno. Yo te digo, yo personalmente no fui a votar. Y no fui a votar, ¿por qué? Porque para mí fue un voto no ir a votar. ¿Por qué? Porque aquí el voto es obligatorio. En consecuencia, el no votar es un voto. Y yo no quise votar ni blanco ni nulo porque eso se va después por una cifra repartidora, un enjuague matemático se va a cualquiera de los dos. Y en tercer lugar, yo no estaba de acuerdo con ninguno de los planteamientos que tenían los dos para resolver los problemas del país. La señora Fujimori había prometido 25 mil millones de dólares en prebendas, en bonos, en dar beneficios económicos pequeñitos a la gente. Y pensaba que con eso se iba a resolver las cosas. A comprar, eso se llama compra de votos. Y en la economía más de lo mismo. O sea que tú ves, tú ves el futuro peruano confuso. ¿No ves que haya una luz de esperanza? ¿Y más bien esta crisis se va a profundizar? Yo creo, yo espero que la única luz de esperanza que hay es que la gente pobre, desposeída y las zonas pobres y desposeídas le han sonado la campana al otro 50% de la población. Un campanazo, sí, literalmente. Que además, tú te pones a pensar, no es el 50% tampoco, porque en ese 50% que votan por Fumori también hay mucha gente muy pobre. Pero que está influenciada porque la campaña en los medios ha sido increíble. Todos los medios se alinearon con medios que están muy cuestionados en el país porque han recibido también coimas de los distintos gobiernos. Y se alinearon con el fujimorismo. Entonces, él ha estado hablando de hacer un cambio de la Constitución. Que es, y en esto, tú ves que está igual en Chile, cambio de la Constitución. Y yo creo que Colombia rapidito va a empezar a hablar de cambio de la Constitución también. Ya tuvimos, sí, la del 91. Bueno, entonces, porque la gente cree además que el cambio constitucional, como con una varita mágica, resuelve todos los problemas. Exactamente. Que hay que cambiar la Constitución fujimorista en este país que la hizo Fujimori en los años 90, sí. Que hay que cambiar muchas cosas en la economía, sí. Que hay que cambiar el rol del Estado, sí. Que hay que tener más salud, más educación y más vivienda para la gente y mejores condiciones de vida, sí. Que hay necesidad de más empleo, sí. Que hay necesidad de mayor inversión, sí. Pero todo eso tiene que tener un Estado regulador que no existe en nuestro país. Menuda tarea. Oiga, se nos acabó el tinto, el café, pues, sí. No lo tomamos virtualmente. El tema quedó más vivo que nunca. Bueno, Luis, muchas gracias. Yo espero que hayamos dado una, o menos, a que la gente se haga preguntas. Que no tengamos la respuesta, porque la respuesta está por llegar. Compromiso. Cuando ya haya arrancado este gobierno, en unos seis meses, hacemos la segunda parte de la conversación.